Nicaragua recibirá en los próximos días casi un millón de vacunas Janssen de John & Johnson donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX de la OPS. La llegada que nos anuncian de casi un millón de dosis de vacunas Janssen contra el COVID-19 la donación a través del mecanismo COVAX del gobierno de España está anunciada y se recibirá el 24 de enero Dios mediante. Así que agradecido siempre a los gobiernos, a los pueblos y gobiernos que apoyan la salud y la vida con vacunas, medicamentos para potenciar salud y vida. Gracias por ver el video.